hace un tiempo se fue, o sea, recientemente se fue a virar algo de una entrevista de Alofoque con Anuel de hace tiempo en donde Anuel dice, dijo que esto no tiene que ver nada con lo que Scofield va a poner, pero Anuel dijo algo como que mi sueño primordial era pegar a Karol en Puerto Rico. Yo de primera dije ¡Ah, embustero! Pero en realidad lo compro. Pero es que yo creo que ya Karol tenía temas pegados acá. Pero como quiera, yo pienso que le da... Conmigo, funcionó. Yo pienso que no es que le va a dar para que le pegue, pero te ayuda para la imagen de PR. Como que la gente te coge ese cariño que... Cabrón, entra en la noción. Entra en la noción de... Cabrón. Yailin la más viral es un ejemplo. Todo el mundo en Puerto Rico sabe quién es Yailin la más viral. Y no podemos ocultar que la razón por la cual sabemos de Yailin es por Anuel. Yailin la más viral. Yailin la más viral. Yailin la más viral. Yailin la más viral.